Analiza en el interior de seguridad pública dos propuestas para cubrir el puesto de subdirector de la policía tras la suspensión de Pablo Luis López. Sobre esto abundó el director de la policía, Gumercindo Jiménez Cuervo. Bueno, primeramente mencionarte que los sectores y los agrupamientos siguen trabajando en una forma normal, rutinaria, trabajando los aspectos que la ciudadanía y también ustedes, los medios de comunicación. Yo le he dicho que se tiene que hacer una comunión aquí. Sí, trabajando normalmente. Actualmente tenemos dos propuestas para que se haga cargo del despacho de lo que venía realizando el comandante Pablo. Estamos en eso. Yo creo que el día de hoy tomaremos ya la decisión de quién se queda y desde luego darlo a conocer a ustedes también los medios de comunicación, pero más hacia el interior de la propia corporación, en donde nosotros lo hacemos a través de la orden económica que día con día se lee ante los compañeros. Y esto es para guardar las formalidades del respeto, de la subordinación, coordinación y desde luego la emisión y el completo orden que se debe tener dentro de una corporación que, vuelvo a repetir, somos una corporación paramilitar, no somos militarizados, pero somos paramilitares por el tipo de jerarquías que llevamos, por el tipo de disciplina que llevamos. Dijo que las propuestas planteadas para cubrir la subdirección de la policía son escogidas dentro de la misma tropa, siendo gente con buena conducta y respetados por sus compañeros. Sí, es temporal, es temporal. Hay que recordar que estamos sujetos a dos investigaciones y desde luego son gente que tiene muchos años aquí en la corporación, que goza del propio prestigio y compañerismo de los compañeros. Yo siempre lo he dicho, yo soy un policía de carrera, ya tengo, ahora sí más, estoy próximo a cumplir 34 años de servicio y en este contexto siempre he dicho, se le debe dar la oportunidad a los compañeros, a mí en su oportunidad. Hubo personas que me brindaron las facilidades y la oportunidad de ir escalando puestos. Doy muchas gracias a todos ellos, algunos ya no viven en este mundo, otros sí, y yo lo mismo pienso que se debe de hacer con los compañeros, sobre todo con los que ya tienen muchos años y han observado una conducta regular y que debe seguir siendo de observancia para que ellos cada día se motiven más. El jefe policial dijo que estos ajustes no afectarán a la operación de la policía, garantizando la seguridad de la comunidad. Sí, sí, desde luego nosotros siempre hemos dicho, habrá un momento que podamos detenernos para replantear o tomar alguna decisión, pero no se debe flaquear las horas. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad dinámica que si bien es cierto, hemos dicho, goza de mucha tranquilidad, también es cierto que tiene, bueno, el robo ahí de motocicleta, que es el principal delito que nos aqueja, de que de repente por ahí se nos roban una cartera, que de repente por ahí hay robo a casa habitación, un robo a casa comercio. Entonces yo creo que ante esto, esta dinámica, algunos son cometidos por gentes que ya tienen muchos años aquí y otros por gentes que están llegando. Entonces, este dinamismo no se debe parar precisamente en aras de una seguridad pública. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.